En 2015, casi un millón de personas cruzaron el Mediterráneo para llegar a Europa. ¿De qué huían? ¿Qué les empujó a este peligroso viaje? En 2015 hicimos algo que nunca antes habíamos hecho. Rescatar a gente en el mar. Pero tuvimos que hacerlo, porque la Unión Europea decidió abandonar a su suerte a las miles de personas que llegaban buscando protección, desde países como Siria. Estas familias vienen huyendo de un conflicto en el que dejan mucha gente detrás. Tienen miedo de la violencia, de las bombas barriles, tienen miedo de las balas, de la muerte, de no poder dar a sus familias una situación de seguridad. En 2015, la guerra y la violencia indiscriminada siguieron expulsando de sus países a millones de personas. La mayoría se quedaron en los países fronterizos. Pero muchas de ellas intentaron buscar la protección de Europa. Tuvimos que darles atención médica y cobijo, porque esa protección y las condiciones de acogida fueron indignas. También tuvimos que seguir trabajando en los países de origen de estas personas. Llevamos años haciéndolo. Pero en 2015 hubo más crisis y fueron más graves. Y tuvimos que incrementar nuestras operaciones. En Siria la guerra se recrudeció. Estructuras médicas y zonas residenciales fueron blanco directo de los bombardeos. Y vimos cada vez más mujeres y niños en nuestros hospitales. En Yemen realizamos miles de intervenciones quirúrgicas y hospitalizaciones. El frágil sistema de salud está al límite por culpa del conflicto. Y la inseguridad extrema ha provocado la ausencia de otras organizaciones. También atendimos a muchas más víctimas de la violencia en Sudán y en Sudán del Sur. Los acontecimientos que ha presenciado Médicos Sin Fronteras aquí nos demuestran el fracaso internacional por parte de todas las agencias humanitarias. En Níger empezamos a dar asistencia a las víctimas de Boko Haram. En República Centroafricana y en Etiopía hicimos todo lo posible por llegar a los más vulnerables. Y así hasta 26 países, donde respondimos a 43 emergencias al tiempo que manteníamos en funcionamiento 42 proyectos regulares. En 2015 comprobamos con horror que las normas de la guerra ya no se respetan. Hospitales y clínicas fueron bombardeados de forma directa y sistemática matando a pacientes y a personal sanitario. Ocurrió en Siria, en Yemen y en Afganistán. Y nadie rindió cuentas por ello. A pesar de todo queremos seguir luchando por dar asistencia en lugares difíciles y sumidos en el olvido. Y no podríamos hacerlo sin los socios y colaboradores que nos apoyáis. Gracias a vosotros podemos ser independientes, porque más del 90% de nuestros ingresos en 2015 fueron privados. Nuestros gastos, como siempre, se destinaron mayoritariamente a los proyectos en el terreno y al testimonio. Las guerras, las epidemias y los desastres naturales no dan cuartel a los más vulnerables. Y la ayuda internacional que reciben cada vez es más escasa. En 2015 hicimos todo lo posible por llegar hasta ellos para aliviar su sufrimiento. Y hoy, en este momento, seguimos haciéndolo. Muchas gracias por hacer lo posible.